Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra cuarta sesión del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, el curso de SOMA. El día de ayer, por temas de trabajo, no pude conectarme a la sesión que teníamos planificada, pero el día de hoy estamos tratando de recuperarla, ¿no? Entiendo de que de repente no todos puedan estar, pero ojalá que puedan acceder también a la grabación, recuerda que la clase va a quedar grabada, para que puedan revisar los contenidos que están pendientes, ¿no? Bien, vamos a empezar rápidamente, no quiero quitarte mucho tiempo tampoco. El día de hoy hablaremos acerca de lo que son peligros y riesgos. Peligros y los riesgos son un punto clave, un punto fundamental, un punto importantísimo en la gestión de seguridad, ya que esta identificación de peligros y riesgos conforme pide normativa y conforme se debe hacer para un correcto sistema de gestión de seguridad, permitirá que yo establezca prácticamente toda mi actividad preventiva, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en lo que es peligros y riesgos, nosotros principalmente vamos a enfocarnos en lo que es la matriz IPER-C. Aclaro de antemano que no es la única forma de identificar peligros y riesgos, sin embargo, es una de las estrategias más conocidas y es una de las estrategias más comunes que se suele usar. La matriz IPER lo que viene a ser es un documento el cual nos va a servir para identificar peligros y evaluar riesgos de una actividad. De esta manera nosotros sabremos qué peligros conlleva, cuáles serán los riesgos y qué tan latentes o qué tan riesgosa es cierta actividad, al mismo tiempo que estableceremos las medidas de control necesarias. Recordemos que todos los controles que vamos a declarar en el IPER son controles reales, controles efectivos, controles que se llevan a cabo, controles que están impuestos en marcha ya, no que recién voy a implementar. Ojo ahí, importante ese detalle. Entonces, de esta manera yo determinaré si un riesgo está aceptable o no aceptable, o sea, si una actividad la puedo o no la puedo realizar en base al nivel de riesgo que tenemos y de esta manera se entiende pues que las medidas de control están respectivamente implementadas, están bien implementadas y son eficaces, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto más a detalle conforme veamos el desarrollo de la IPER. Aquí te estoy dejando el modelo de la IPER-C, como puedes ver, no existe un único modelo también, aclaro, no es que la norma te exija y te diga, no, sí, tu IPER tiene que ser en tal modelo y la vas a valorar con tantas cosas. Hay modelos referenciales, hay diferentes tipos de modelos realmente, pero pues puedes usar el que creas más conveniente para tu organización, siempre y cuando tomemos en cuenta ciertos criterios, que lo veremos conforme avancemos. Ahora, la IPER, como te decía, es la base para poder establecer toda tu actividad preventiva. ¿Por qué? Porque es a partir de esta IPER que va a salir prácticamente todo, casi todo en su totalidad. Por ejemplo, si tú quieres saber qué tipos de procedimientos de trabajo tienes que elaborar para tus actividades o quieres enfocar tus procedimientos de trabajo a cómo hacerlo de forma segura, tienes que basarte en el IPER. Porque en el procedimiento donde detalles el paso a paso de la actividad, vas a tener que identificar los controles de seguridad en base a las situaciones de riesgo o las situaciones que puedan generar un accidente, y eso lo estás identificando en el IPER. Entonces, necesitas primero tener tu IPER para saber qué riesgos hay y en base a eso sacar tu procedimiento. Eso es uno. Cuando alguien me pregunta qué tipo de capacitaciones en seguridad tengo que dar, también va a salir en tu IPER, porque se entiende que en base a los riesgos que hay para cada puesto de trabajo, nosotros podremos determinar o hacernos una idea de cuáles son esos temas en los cuales hay que tener especial cuidado, en los cuales hay que tener especial consideración, ¿de acuerdo? Entonces es necesario que yo conozca cuáles son, cuáles son mis riesgos, cuáles son los temas en los cuales el personal debe estar más capacitado, más preparado, también va a salir del IPER. Si yo quiero saber qué tipo de EPP me corresponde darle al personal, también me toca sacarlo del IPER, nuevamente, porque en base a la situación en la cual va a estar expuesto, en base a los riesgos que va a enfrentar, yo tendré que sacar de ahí cuáles van a ser los EPPs necesarios. ¿Bien? Mi plan anual de seguridad en general, tema que tocaremos en la siguiente sesión, que será el día de mañana, también va a salir del IPER principalmente. Entonces toda mi actividad de seguridad, todas las inspecciones, capacitaciones u otros elementos o medidas que tomemos, van a estar siempre relacionadas con el IPER en base a la identificación de peligros y riesgos que estamos considerando, ¿de acuerdo? Incluso el plan de emergencias, tenemos un plan de contingencias o plan de emergencias, del cual hablaremos también en la siguiente clase, necesitamos primero el IPER para saber cuáles son esas situaciones de emergencia que de verdad vamos a tener que enfrentar o abordar, ¿sí? Entonces, la IPER va a ser tu base para toda tu actividad preventiva, ya sea que lo hagas con la IPER exactamente o ya sea que implementes otra forma u otra metodología para identificar tus peligros y tus riesgos. Que claro, la IPER no es la única manera, pero sí es la que más se suele usar y es la que te voy a explicar en la clase de hoy. Para poder entender muy bien toda esta parte, hay que diferenciar qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo. Vamos a ver primero las definiciones conforme me da la normativa. En ISO 45001, peligro, entendemos por peligro, como toda fuente con potencial para causar daño o deterioro a la salud. Entonces, el peligro es todo aquello que tiene el potencial, ya sea situación, ya sea elemento, característica, etcétera, que tiene el potencial, que tiene la capacidad que podría provocarte algún daño, ¿sí? Ese es el peligro, la fuente. El reglamento de la ley de seguridad nos dice que esto da situación o característica intrínseca de algo que es capaz de, tiene la potestad de o el potencial de, ocasionar un daño a la persona, a los equipos, al ambiente, al proceso en general, ¿sí? Eso entonces es un peligro. Toda situación o toda fuente con la capacidad o el potencial de poder causar un daño, peligro. El riesgo, en cambio, aunque a veces se use como si fueran lo mismo, el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición. Muchos se menciona, muchos se habla de que el riesgo es una probabilidad, de que el riesgo es probabilidad, básicamente. No es tan exactamente así, ¿de acuerdo? Es una combinación de un nivel de probabilidad con la severidad de que ocurra algo. Va a 6 o 45 mil uno. El reglamento de la ley sí lo define, un poco más como una probabilidad, de que un peligro, peligro entendíamos como toda fuente que va a causar un daño, se haga realidad, se convierta, se materialice, dadas ciertas condiciones, y esto pueda generar un daño a las personas, a sus equipos, al ambiente. Riesgo laboral, nuevamente, probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause una enfermedad o lesión. Entonces, eso es el riesgo y eso es el peligro. Diferentes. Relacionados, sí, pero no son exactamente lo mismo. ¿Bien? Este tipo de definiciones, este tipo de conceptos pueden generar un poco de confusión, principalmente. Como que están muy relacionados, o como a veces no logramos identificar bien qué cosa sí es un peligro y qué cosa es un riesgo. Entonces, para poder entenderlo mejor, entonces, para poder entenderlo mejor, lo que vamos a hacer es trártelo con un ejemplo para que me entiendas más claramente qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo. ¿Sí? Veámoslo entonces de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos una actividad cotidiana, digamos trabajo en altura, ¿sí? Tenemos a esta persona que está realizando cierta actividad. Obviamente, y como podemos notar acá en la imagen, no usa EPPs, probablemente no tenga un procedimiento, probablemente sea una persona que está acostumbrada a trabajar de esta forma y así, como una persona que, pues, es como que su chamba cotidiana, está acostumbrada a trabajar así, nunca le ha pasado nada, y bueno, dice, ¿sabes qué? Nunca me ha pasado nada, entonces no tengo por qué tomar mayor cuidado. Ok. Si nosotros dijéramos que esta persona va a acabar así, de esta forma, accidentada, o si nosotros propusiéramos, o quisiéramos impulsar, ¿no?, el tema de la seguridad, y decimos, no, todos los que hacen trabajo en altura van a terminar accidentados, entonces, actualmente debería ser una normativa o debería estar establecido por ley de que el trabajo en altura está completamente prohibido. O sea, ¿cómo voy a permitir yo que una persona que haga trabajo en altura se vaya a accidentar directamente? Por hacer trabajo en altura se va a accidentar. Entonces, vamos a prohibirlo, no se va a hacer la actividad. Pero lo que pasa es que entre esta situación, entre este peligro, y este otro elemento que es la consecuencia o la lesión o la pérdida, lo podamos llamar, hay un evento intermedio que vincula esta fuente de daño con el daño en sí. Y eso viene a ser, en este caso, por ejemplo, el evento de la caída. Este evento de la caída, la caída de desnivel que se va a presentar, no ocurre en todos los casos. Te decía al principio, esta persona está acostumbrada a trabajar así y nunca le ha pasado nada. ¿Significa que está bien? Entonces, ¿cómo está trabajando? No. Podríamos decir que ha tenido suerte, podríamos decir que se ha cuidado de repente, pero no es que todos los que trabajen de esta forma estén completamente asegurados de que no les va a ocurrir esto. Porque esto es un evento que como que puede ocurrir, como que puede que no. Posiblemente ocurra con mucha más seguridad si es que esta persona trabaja de forma descuidada y posiblemente no ocurra si es que esta persona toma sus debidas precauciones. Pero el evento está ahí. Y a ese evento que posiblemente puede ocurrir, como que posiblemente no, a eso le vamos a llamar riesgo. La caída es un evento que no debería darse realmente, pero puede llegar a darse. Y por eso eso es un riesgo. Yo sí mencionaba mucho que el tema del riesgo es como un nivel de probabilidad. Sin embargo, no hace mucho pasé una auditoría y comentábamos un poquito con el auditor acerca del tema del riesgo. Y él nos preguntaba, ¿no? ¿Qué cosas al riesgo? Nos preguntábamos nosotros. Pero a nivel de proceso, no tanto el tema de seguridad, a nivel de proceso. Y cuando respondíamos sobre riesgo, y dos ingenieros muy preparados en seguridad respondiendo sobre riesgo, le hablábamos, ¿no? No, riesgo es la probabilidad de que vaya a ocurrir con la seguridad de las consecuencias de la probabilidad. Y el auditor decía, ya, si tú dices que a ver, riesgo es probabilidad, ya, a ver, ¿qué es una probabilidad? Una probabilidad es básicamente pues un evento territorio, ¿no? Si yo le digo, yo tiro una moneda, la moneda puede caer carosello, ¿no? ¿Cuál es su probabilidad? Su probabilidad va a ser de un medio, ponte, ya, 0.5. O sea que la probabilidad la expresamos como un número, ¿cierto? Probabilidad, número. Ok. Si yo digo que riesgo es probabilidad, ¿el riesgo es un número? Como que falta algo ahí, ¿no? No, es que el riesgo lo medimos con números, claro, lo medimos o hacemos referencia a un índice con un número, pero exactamente el riesgo, exactamente, no es una probabilidad como tal. Básicamente el auditor dijo, ¿qué es el riesgo? No sé. Y nosotros decimos, no, no, pero espere, no nos tome el pelo, ¿cómo lo conoce? Y dijo, no, lo que pasa es que el riesgo es no saber, porque yo no sé si el evento va a ocurrir o no. Yo asumo, intuyo, creo, identifico que podría pasar, posiblemente pase, pero no sé a ciencia cierta si el evento va a ocurrir o no. Puedo tomar medidas para evitar que ocurra, que es parte de, pero no lo controlo exactamente. Controlarlo a ciencia cierta no puedo. A plenitud controlarlo no puedo. Eso entonces viene a ser el riesgo. Ese tema de incertidumbre, por así decirlo, es un evento, para sentarlo un poquito más, que posiblemente puede pasar o posiblemente no. Claro, pasará mucho más, mucho más posible que pase, que es que, como te digo, no tomamos ninguna medida preventiva. si es que nos cuidamos, si es que evitamos, si es que aseguramos de que no vaya a pasar, posiblemente no nos pase. Ojo, posiblemente no nos pase, pero puede todavía llegar a pasar. Entonces, el riesgo, el riesgo en una actividad, un riesgo en seguridad, y un riesgo en general, jamás es cero. ¿Ok? Tengan en cuenta esto siempre. Un riesgo jamás es cero. Puede ser chiquito, puede ser casi despreciable el riesgo, como que puede que, casi, puede que nunca nos vaya a ocurrir, podría ser que nunca nos vaya a ocurrir, pero está ahí de todas formas. Muy baja la probabilidad, cuando lo pidamos, muy baja de repente, el nivel más mínimo, pero puede todavía llegar a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo jamás es cero. Si quisiéramos un riesgo cero, significaría que esta fuente de peligro no existe. Yo no quiero riesgos de caídas a desnivel por trabajo en altura. Muy bien, no hagas trabajo en altura. Si lo puedes gestionar así, genial, no siempre se puede. A veces sí, mira, ¿sabes qué? No, ahora ya no se va a hacer trabajo en altura, ahora se va a cambiar de esta otra forma. Ok, bueno, si se puede hacer, genial, bestial. Si no se puede hacer, ni modo, habrá que buscar otras alternativas, que eso justamente lo veremos también en el desarrollo de esta clase. Entonces, ten bastante cuidado con esto. El tema del riesgo, el riesgo es un, es este, toma cierta dimensión con el tema de la prueba, la probabilidad de ocurrencia, la posibilidad de que pase el evento, ¿ya? y lo controlamos pues asegurando las medidas preventivas para reducir esa probabilidad, ese nivel de probabilidad, ¿de acuerdo? Eso es por un lado. Ahora, la otra dimensión del riesgo trabaja en un sentido algo distinto. Digamos la misma actividad, trabajo en altura, pero tomemos personal que esté debidamente capacitado y entrenado, certificado incluso, con su equipamiento bien colocado, debidamente preparado, equipado, etcétera, haciendo la actividad. Pregunta, ¿esta persona, así bien equipado, tendrá todavía el riesgo de caerse mientras hace trabajo en altura? ¿Qué opinas tú? Y, ¿cierto? Acabamos de decir que el riesgo jamás es cero, existe todavía la posibilidad. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Efectivamente, aún bien equipado, aún bien entrenado, aún existe el riesgo todavía, todavía podría caerse, digamos. Ponte que ocurra un temblor, y se tambalea el muchacho y se cae. Algo que no podía él controlar. Muy poco probable que ocurra el temblor, de repente, el movimiento telúrico. Menos probable que sea de gran magnitud, quizás, pero puede ocurrir. No estamos exentos a ellos, entonces el riesgo existe. Como que de repente, digamos que él está trabajando, y viene un conductor ebrio, de repente, y va y choca la estructura, y también se pierde el equilibrio, y se cae. Entonces, son cosas que pueden llegar a ocurrir, no deberían, probablemente no pasen, pero pueden llegar a ocurrir, existen, y por lo tanto, el riesgo de caída existe. Sin embargo, tomando en cuenta que esta persona, está bien equipada, al momento de caer, suponiendo que se cae, ya él pisa mal, digamos que pisó mal, y se cayó. Terminará exactamente de la misma forma, tomando en cuenta que está bien equipado, y por supuesto que no, porque como tiene su equipo de detención de caídas, por lo menos va a quedar suspendido. Lastimado, sí, probablemente, lesionado, también, quizás se golpee bastante, sí, pero el mismo nivel de lesión, no lo va a tener. Completamente a salvo, tampoco lo está, tenemos que hacerle su rescate, porque si lo dejamos suspendido, se va a terminar asfixiando, y el tiempo de rescate, también va a variar, dependiendo de la característica de la persona, pero, hemos asegurado, o hemos salvado, su vida, no es que vaya a tener una lesión, directamente, del 100%, hemos tenido, hemos ganado un poquito de tiempo, para poder salvar, entonces, esa es la otra dimensión del riesgo, que tiene que ver con, la severidad, o la gravedad, de las consecuencias. Yo garantizo, o yo aseguro, de que, el evento no me vaya a ocurrir, como que me ocurra lo mínimo posible, pero, también tomo en cuenta, que como puede llegar a ocurrir, si es que llega a ocurrir, tengo que asegurarme, de que el personal, sufra la menor exposición, o sufra el menor daño posible, ahí entran lo que son, por ejemplo, los EPPs, porque generalmente, el EPP, no es para evitar el accidente en sí, si te das cuenta, el EPP, es como para reducir, el impacto de la lesión, que va a recibir la persona, ¿de acuerdo? Por ello que, el tema de los EPPs, más que prevenir el accidente como tal, es como para reducir un poco, el tema del impacto, que va a dar recibir la persona, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para peligro y riesgo. En síntesis, al hablar de peligro, vamos a hablar de todas las características propias, de un proceso, que van a causar daño a una persona, a un individuo, ¿sí? Ese es el peligro, las características propias de un proceso, que van a causar daño a un individuo. Mientras que el riesgo, el riesgo, es la probabilidad de que ocurra, con la gravedad de las consecuencias. Queremos verlo matemáticamente, tenemos probabilidad, por severidad, igual, riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo viene a ser, el peligro, perdón, viene a ser, todo aquello que forma parte de la actividad, es inherente a la actividad, es propio de la actividad, y riesgo, es combinar, la probabilidad de ocurrencia, con la gravedad, de las consecuencias, ¿sí? Perfecto, muy bien Francisco, bien, gracias, eh, todo claro hasta aquí, ¿sí? Está quedando claro, ingeniero, la parte de definición, creo que me va quedando claro, ¿cómo voy a identificar yo cuando haga mi hiper, ¿cómo sé cuál es peligro y cuál es riesgo? Vamos a verlo de esta forma, la identificación del hiper, y lo veremos más adelante, se hace con propuesto de trabajo, pero vamos a hacer aquí una breve presentación, como unos breves ejemplos, de identificar peligros y riesgos en actividades, ¿de acuerdo? Veámonos aquí en esta primera actividad, nosotros lo que vamos a hacer es definir primero, la actividad, luego desglosar en tareas, y a cada tarea le vamos a identificar sus peligros y riesgos, es la forma correcta de hacer, ¿bien? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, actividad, vamos a suponer que estamos en lo que es ensamble de estructuras, muy bien, acá la actividad es que está ensamble de estructuras, ¿ok? Esta actividad de ensamble tiene diferentes tareas, digamos que hay que preparar el material, hay que soldar las piezas, hay que lijar, hay que qué sé yo, muy bien, esas diferentes tareas, vamos a enfocarnos en una, por tema de tiempo, bien, entonces yo voy a enfocarme solamente a soldadura, listo, ¿qué peligros podemos encontrar en soldar las piezas, ¿no? ¿qué cosa forma parte de esta actividad de soldadura, que no lo puedo retirar, o que forma parte de, es naturalmente forma parte de mi actividad? Aquí tenemos entonces uno, uso de la máquina soldadora, vamos, yo para soldar las piezas, obviamente necesito usar una máquina soldadora, ¿no? Salvo que se, que salvo que se use otra tecnología que lo suelde sin exponerme a esta máquina, pero parte de mi actividad es usarla, ¿no? Tengo esta máquina y tengo que usarla para soldar, obviamente, bien, entonces eso viene a ser un peligro, es parte de mi actividad, ¿cuál vendría a ser mi riesgo? Exposición prolongada a fuentes de calor, ingeniero, pero el tema de usar la soldadura ya es implícitamente que me voy a exponer a una fuente de calor, claro, de hecho, si quieres eso puedes ponerlo como un peligro, exposición a fuente de calor, sin embargo, sin embargo, fija cómo se redactó, exposición prolongada, claro, yo al momento de usar la máquina soldadora, me voy a exponer a una fuente de calor, bien, ahora que esa exposición sea por tiempo prolongado, sin considerar pausas activas, o sin considerar protecciones, eso es un riesgo, porque es algo que no debería ser parte de la actividad, pero puede llegar a ocurrir, ¿sabes qué? yo quiero apurarme con el trabajo y voy a seguir trabajando y no voy a parar, o ¿sabes qué? yo voy a acercarme más, no quiero, no quiero retrasarme, quiero seguir avanzando, exposición prolongada, a fuentes de calor o a emisiones intensas de luz, o exposición sin protección, si lo quieres ver así, ¿cuál va a ser la consecuencia? el daño ocular, lesiones a la piel de repente, ¿sí? este tema de daños, ese tema todo ya lo que repercute a la persona, tipo este, sufrir una hemorragia, sufrir una quemadura, etcétera, más que riesgos, vienen a ser ya las lesiones o consecuencias, ¿de acuerdo? depende también cómo lo vayas a identificar, veamos otro ejemplo, digamos por ejemplo que tenemos una actividad de despacho de materiales en almacén, ¿ok? es que tengo un almacén, tengo gran cantidad de material, y voy a hacer una actividad de despacho, mi tarea, una de las tareas que tenemos es trasladar dentro del mismo almacén el material, como son grandes cantidades, se usa un equipo de montacargas, lo vamos a identificar como peligro, uso el montacargas, muy bien, forma parte de mis tareas, usar este montacargas, forma parte de la actividad, es inherente a ello, listo, ¿qué riesgos puede conllevar usar este equipo de montacargas? puedo chocarme, puedo atropellar a alguien, ¿forma parte de mi actividad chocarme o atropellarme? no, no forma parte, no debería pasar de hecho, pero, si no tengo cuidado, puede llegar a ocurrir, o sea, de que se puede presentar, se puede presentar, de que debería presentarse, es un tema aparte, entonces, esos vienen a ser mis riesgos, hay riesgo de choque, riesgo de atropellos, ¿qué consecuencias puede haber? golpes, contusiones, fracturas, muerto, ¿sí? ¿se entiende cómo lo vamos identificando? veamos una más, salgamos de la parte operativa, porque recuerda que en tus actividades administrativas, si bien de repente son menores, también hay peligros y riesgos, espero que no los estés dejando por fuera, entonces, digamos que tenemos una actividad general, de labor administrativa, bien, tarea, elaboración de documentos, registros, tipeado, de repente uso la computadora, ya, muy bien, peligro, postura de trabajo, y movimientos repetitivos, forma parte de, hacer mis actividades administrativas, sentarme, a usar la computadora, o sea, obligatoriamente voy a tomar una postura de trabajo, salvo incluso que vaya a trabajar de pie, que no creo que ocurra, porque sería peor, ¿no? voy a estar sentado, de repente mis ocho horas de jornada, quizás me corresponda, y pues tengo que tomar una postura de trabajo, es parte de mi actividad, voy a hacer movimientos repetitivos, porque voy a estar tecleando, o voy a estar moviendo el mouse, haciendo clics, pero forma parte de mis tareas, forma parte de mi actividad, ¿sí? eso viene a ser un peligro, porque es inherente, ¿no? ingeniero, es que yo no debería hacer movimientos repetitivos, ¿y cómo vas a trabajar entonces? ahora en cambio, si yo digo, mi postura de trabajo es inadecuada, me encorvo mucho, mi laptop está muy por arriba, o muy por debajo, mi silla no es la adecuada, mi postura es inadecuada, ah, ahí cambió la cosa, ese es un riesgo, tomar una postura de trabajo, es parte de mis tareas, forma parte de mi actividad, que la tome de forma inadecuada, una forma no ergonómica, eso es algo que puede llegar a pasar, pero no debería ocurrir, ahí está el riesgo, igual, movimientos repetitivos, si se hacen por tiempo prolongado, sin pausas activas, ajá, no debería pasar, pero sí puede llegar a ocurrir, descuido, o por no tener control, riesgo, bien, y consecuencias, bueno, lumbagia, túnel carpal, daños a la columna de cuello, etcétera, ¿se entiende entonces, cómo identificar peligros y riesgos? A ver si me entendiste, ¿qué peligros y riesgos, tú podrías identificar, en esta imagen? ¿qué peligros y riesgos, podrías identificar, en esta imagen que está aquí? Si quieres, llámale, no sé, digamos que es una actividad de asentado ladrillo, de repente, o puedes llamarle, no sé, traslado de material, si gustas, ok, Antonio me dice caídas, golpes, ya, ¿eso qué sería? ¿un peligro o un riesgo? Identifícame así, peligro esto, riesgo esto, ¿qué le pondrías tú? Ok, ya, ¿cuál sería el riesgo? Muy bien, Francisco, el riesgo sería la caída, muy bien, riesgo de golpes, puede llegar a colocarse, puede llegar a colocarse, traslado de material, ok, la actividad, puede caer el ladrillo, muy bien, ¿eso sería un peligro o un riesgo? ¿peligro de altura? Correcto, muy bien, peligro, trabajar en altura, o trabajar a desnivel, que se caiga el ladrillo, riesgo, muy bien, ¿peligro o mala postura? No, sería riesgo, porque no es que forme parte de mi trabajo, tomar una mala postura, es parte de mi trabajo, tomar una postura de trabajo, hacerlo de forma incorrecta, eso es otra cosa, y eso, torsura muerta, si sigue caer, ok, riesgo de caer, muy bien, claro, mira, yo digo, por ejemplo, me dices, el tema del ladrillo que se caiga, muy bien, mi peligro sería manipular el ladrillo, o pasar el ladrillo, o trasladar el ladrillo, o cargar el ladrillo, porque es parte de mi actividad, tener contacto con el ladrillo, no lo puedo retirar, ¿no? En cambio, que el ladrillo se me caiga, eso es otra cosa, eso sería el riesgo, ¿de acuerdo? Allí está la diferencia, peligro trabajar sin ropa, por ejemplo, guantes, trabajar sin EPPs, como peligro, ¿y cuál sería el riesgo? Creo que el riesgo, más que todo, debería ser no usar el EPPs, riesgo por no usar EPPs, y ahí tendrías que establecer un control para ello, pero como peligro, trabajar sin EPPs, como peligro lo veo poco, sería más como un riesgo, darse las manos con ampollas, que te generen ampollas en las manos por la manipulación, bueno, eso podría ser un riesgo, sería un riesgo, correcto, muy bien, la manipulación de material, o el tema de que una abrasión por el material sería el riesgo, la manipulación del material sería el peligro, medio ambiente adverso, ok, muy bien, sí, Roberto, es cierto, puede ser el medio ambiente del entorno de trabajo, podemos considerar la radiación solar de repente, podemos considerar el entorno en general, incluso si es sector construcción, puedes considerar el tema de la delincuencia, por ejemplo, también como un peligro, porque también va a afectar su integridad, también puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, sí, de esa manera hay que identificar peligros y riesgos, insisto, imaginen peligro como todo aquello que es parte de mi actividad, para construir un muro, para poner un muro nada más, tengo que manipular el ladrillo sí o sí, o si no, ¿cómo se va a poner el muro? Salvo, salvo, por eso digo, salvo que tú me digas, no, es que tenemos una máquina que los asienta solos, ah, bueno, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Pero si es parte de tu actividad sentarlo, es el peligro en sí, es la fuente que puede causar el daño, en cambio el riesgo, y siempre hasta estas dos preguntas, es algo que puede llegar a pasar, pero no debería pasar, pero puede llegar a pasar, entonces ese viene a ser tu riesgo, asociado, obviamente asociado con el peligro en cuestión, ¿de acuerdo? Una vez a este me preguntaron, me acuerdo en clase, en esta misma imagen, ingeniero, que se caiga el muro, ingeniero, el muro se puede llegar a caer, ok, que se caiga el muro, ¿qué vendría a ser? ¿el peligro o el riesgo? No, ingeniero, ese es el riesgo, depende, no, ingeniero, ¿cómo que va a depender? Sí, depende, avancemos un poquito más, y te explico cómo es que depende que va a ser peligro o riesgo, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, ¿bien? Entonces, esa es la forma en la cual vamos a identificar peligro o riesgo, ¿de acuerdo? Se va a quedar más claro conforme vayamos avanzando. ¿Qué nos dice la normatividad respecto a esta hiper o en general los peligros y riesgos en general? En el artículo 77 del reglamento de la ley, que ya ha sido actualmente modificado por el decreto supremo 02-2020-TR, luego de que ocurriera un accidente más o menos a fines de 2019, que se hizo un poquito mediático sobre un par de jóvenes que fallecieron producto de una electrocución, en el momento va a ser limpieza en unos restaurantes, unos restaurantes, ¿sabes? de comida rápida. Entonces, la normativa ahora nos ha establecido como más clara que tu identificación de peligros y riesgos, vamos a decirle hiper en este caso, pero puede ser cualquier metodología que tú tengas, tiene que ser por lo menos una vez al año. O sea que tu hiper tiene que estar actualizado por lo menos una vez al año. Pongámoslo así. Hoy estamos 10 de septiembre, ¿cierto? 10 de septiembre del 24. Digamos, digamos que tú tienes actualmente un hiper, que tiene de fecha 10 de septiembre del 2023 como última actualización. Ese hiper de 10 de septiembre del 2023, el día de hoy ya no vale. Para hoy, amaneció hoy 10 de septiembre del 24 y hoy ya no vale tu hiper, porque ya pasó un año. A lo mucho te servía hasta ayer, 9 de septiembre. Nada más. Entonces tu hiper no puede tener una duración de más de un año, tiene que tener menos tiempo que eso incluso. Si lo puedes actualizar a los 11 meses, a los 10 meses, mejor. Si lo quieres actualizar a los 6 meses, mejor. Establece el tiempo que tú creas conveniente. Si quieres que dure un año, bacán. Yo solo te recomendaría que no te esperes a los 12 meses para recién empezar a actualizarlo. A los 11 meses ya andale dando una ojeada a ver qué le vas a cambiar para que ya quede establecido. No esperes a último momento. Eso es uno. Entonces tu hiper tiene que ser actualizado por lo menos una vez al año. También vamos a actualizar el hiper toda vez que, por ejemplo, cambie tu proceso. Digamos, digamos, lo que te ponían, ¿no? Sabes que nosotros vamos a preparar mezclas para construcción, digamos, y usamos, se me ocurre, ¿no? Usamos, lo hacemos manualmente, un retazo de cilindro, usamos ahí la mezcla, y ahí identifico yo mis peligros y riesgo. Digamos que la empresa invierte y te compra el trompito para que mezclas. Ok. Pero, ese trompito no está considerado en tu hiper. No, pero es que mi hiper lo actualicé el mes pasado, todavía vale. Sí, pero tu proceso ya cambió. Y como el proceso ya cambió, porque ahora estás considerando un nuevo equipo, ya no lo haces de forma manual, entonces tu hiper también tiene que cambiar. Toda vez que cambiaste el proceso, cambiaste la forma de trabajar, cambiaste el método de trabajo, cambiaste el equipamiento, cambiaste los materiales incluso, cambiaste, hiciste esos cambios, significa que hay peligros o riesgos que estamos retirando, y hay nuevos peligros y riesgos que tenemos que considerar. Entonces, ten en cuenta eso. Digamos, para meterme un poquito al sector educación, de repente, digamos que tú haces, identificas, se me ocurre, ¿no? Un peligro o riesgo por un tema de uso de pisas en una pizarra. Y identificas el tema del polvo, la tiza y todo lo demás, y digamos que implementaron o compraron, este, las acrílicas, las pizarras acrílicas. O de repente pusieron, eh, proyector de frente, proyector. Ya no usas las tizas. Entonces, tu peligro o riesgo asociado al uso de tizas, ya no tiene sentido, ya no va. Y deberías considerar peligros asociados al uso de la acrílica, o al uso del proyector, como por ejemplo el tema de electrocuciones. ¿Te das cuenta? Porque cambió, cambió la forma de trabajo. Bien, entonces, ahí implica nuevos peligros y riesgos. Y así tu hiper ya haya sido actualizado hace un mes, ni modo, hay que volver a actualizar. También vamos a actualizar el hiper toda vez que haya un accidente de trabajo. Si ocurrió un accidente, automáticamente el hiper tiene que ser modificado. Eso es indudablemente también. En general, pero ¿por qué mi hiper si de repente yo determino que no es por el hiper? Muy difícil, ¿ah? Y eso lo explico yo un poco más en el curso de investigación de accidentes. Pero cuando ocurre un accidente, lo que buscamos son fallas de control. Y estas fallas de control generalmente están, como decían todos los casos, asociadas al hiper. Es un riesgo que no identificaste, o de repente lo identificaste, pero no lo evaluaste de forma correcta. Digamos, le pusiste un nivel bajo, y como ocurrió el accidente, se supone que tenía que ser alto. O lo identificaste y lo evaluaste bien, pero tus controles no fueron suficientes. No lo fueron, porque el accidente ocurrió. Entonces, o tienes que cambiar el riesgo en sí, o su evaluación, o el control que está asociado. Pero algo se tiene que cambiar respecto al hiper. Entonces, el hiper definitivamente cambia después de un accidente. Forma parte de una de las medidas que se tiene que hacer. ¿Listo? Muy bien. Este hiper nosotros lo vamos a identificar por cada puesto de trabajo. Es decir, que cada puesto que tú identificas en tu organigrama tiene que tener un hiper diferente. El obrero tiene su propio hiper. El operador de maquinaria tiene su propio hiper. El capataz, o el residente, o el supervisor, tiene su propio hiper. El contador tiene su propio hiper. El conserje tiene su propio hiper. El encargado de las computadoras, de repente, el informático, tiene su propio hiper. Cada uno, cada puesto, debe contar con su propia identificación de peligros y riesgos. Porque nadie está exento. Todos pueden tener sus propios peligros y riesgos, y eso hay que identificar. ¿Bien? Tengan en cuenta eso. Ingeniero, yo tengo 100 puestos de trabajo en mi organigrama. Tendrá que ser 100 hiper. ¿100 hiper sin... Sí, 100. Eso. Ahora, va a variar, ¿no? Porque puede ser que, de repente, no ocurre, el hiper de gerente general con el hiper de gerente de marketing, por ejemplo, sean prácticamente los mismos peligros y riesgos. Ambos harán labores en oficina. De repente, ambos se considera traslado. De repente, a uno le consideras que hace, no sé, trabajos, se me ocurre, manipulando drone, de repente, ¿no? Para algunas tomas, quizás, por ahí que hay alguna diferencia, pero después, en síntesis, la mayoría va a ser muy similar. Entonces, no pienses que es como que un trabajo de cero para los 100, ¿no? Bueno, será de cero si es que no lo tienes así. Pero sí, hay que identificar los peligros y riesgos para cada uno. De hecho, tanto es así que cuando te fiscalizan o te auditan, te van a pedir evidencia de que a cada trabajador que ingresó le alcanzaste su hiper o sus peligros y riesgos de su actividad, de su puesto de trabajo. Ah, ¿sabes qué? Mira, entré yo como, no sé, se me ocurre como asistente de supervisión. Ok, ya. ¿Cómo le enviaste su hiper a esta persona? No, le pasé en digital, ok. ¿Y qué te firmó él? ¿Te firmó un cargo de entrega, algo? ¿Con dónde está la evidencia de que tú le entregaste? Él sabía cuáles eran sus peligros y riesgos. Eso sí te van a pedir. Y el hiper también tiene que ser elaborado en consulta con los trabajadores y sus representantes. Bien, esto implica entonces también que el comité de seguridad tiene que aprobar el hiper. Ya sabemos cómo lo aprueba mediante las actas de reunión de comité. Sí, así lo va a aprobar. No solamente con eso, también es necesario, si es que tienes sindicato, que el sindicato haya revisado también el hiper. Y también, si es que no lo hubiera, de preferencia, por no decirte hazlo, por no decirte hazlo, porque es mejor, mejor que lo hagas. Asegúrate de que todos tus trabajadores hayan participado en la identificación de sus peligros y riesgos. Pero cuando llegas a una fila a pedirte este tipo de cosas, te va a preguntar por el hiper actual, te va a preguntar si le entregaste al trabajador una copia, como el medio que tú quieras, y te va a preguntar si él mismo participó en identificar sus peligros y riesgos. ¿Tú qué le vas a decir? No, este, nosotros acá lo hicimos y a él le mandamos. ¿Y cómo sabes que él estaba de acuerdo con eso? ¿Cómo sabes que él te ayudó? ¿Cómo evidenciamos que él te ayudó a hacer tu hiper? Entonces lo ideal sería que lo hagas también con los trabajadores. Mucho se habla de esta parte, que en teoría suena muy bonito, pero que en la práctica suele ser difícil, ¿no? Porque digamos, yo quiero hacer el hiper para el área de contabilidad, digamos que son tres personas, tres contadores. Yo me reúno con los tres, les hacemos el hiper entre ellos, y ya, acá, quedó mi hiper. Ahora, hagamos algo similar con, no sé, un puesto, se me ocurre, se me ocurre, digamos, un puesto de, obrero, si, han puesto obrero, ¿sí? Y son 100 obreros. No te vas a reunir con los 100 para empezar a hacer el hiper, ¿cierto? Por temas de tiempo. No te va a ser, no te va a resultar rentable. Entonces, ahí sí, yo lo que te sugeriría es que elabores el hiper, tú ya avánzalo, elabora tu hiper, y lo que haces con ellos es presentarle, Enseñarle, explicarle cómo se hace el hiper, y que ellos retroalimenten, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Me parece que tienen que agregarle esto, esto nunca se da, quítalo, esto que lo otro, muy bien, y firman una lista de asistencia. Y en la lista de asistencia en asunto le pones, ¿no? Elaboración o actualización de hiper tal. Y ya está. Firman todos, y ya es una forma de evidenciar que ellos participaron en su identificación de peligros y riesgos. Es una forma. Hay muchas más que se pueden hacer, pero eso es una y te puede servir sin ningún inconveniente. Bien, siempre y cuando tú acredites que ellos participaron, acá no hay ningún inconveniente. Ahora, el hiper debe contener actividades rutinarias y no rutinarias, y las situaciones de emergencia que se puedan presentar, condiciones de trabajo previas o existentes, tiene que estar relacionado con el medio ambiente de trabajo, tiene que guardar relación con lo que están haciendo. Hay que considerar en nuestros peligros y riesgos a los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de las trabajadoras y los adolescentes. Hay que considerar los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Hay que considerar investigación de accidentes previas y el tema de la vigilancia de la salud. Todos estos aspectos tienen que estar contenidos en nuestro hiper. Aquí te dejo también un ejemplo de cómo se hace el tema de la difusión y actualización de la hiper. Esto es algo que hice este año, en la cual, para ser administrativa, dicté una charla sobre la hiper. Básicamente, lo que se hizo fue reunir a todo el personal, ser administrativa. Se les explicó cómo ayudar un hiper, y como parte de esa tarea, se les alcanzó a cada uno un hiper en blanco. Entonces, a cada uno de ellos se les dijo, mira, el hiper se hace de tal, tal forma, es esto, que esto, que el otro. Ahora empiezan a trabajar. Empezamos a trabajar punto por punto, cada peligro, riesgo. Mira, primero identifica un proceso, luego tarea, la parte de un ordinario, peligro, riesgo, evaluación, en base a talos factores, y cada uno, parte a parte, fue avanzando. ¿Y qué logré con esto? Logré que cada uno de ellos, me identifique, por lo menos, como puedes ver acá, cuatro peligros y cuatro riesgos. Entonces, yo lo que hago ahora es, simplemente, o lo que tuve que hacer, fue retroalimentar el hiper, que ya se tenía, de cada puesto, y decir, muy bien, a ver, en este hiper, he considerado esto, sí, sí está, listo, quedó. Ah, mira, esto que ellos han identificado, no estaba antes. Ah, muy bien, le agrego. Y ya está. Entonces, cuando me preguntan, oye, y lo hiciste en coordinación con los trabajadores, sobrepresentantes, claro, mira, los hice participar, y ellos identificaron estos peligros y riesgos, que están contenidos en la hiper general. Participaron, y allí está la evidencia. ¿Ves? Entonces, es otra forma también, por ejemplo, es una forma también, para que ellos mismos lo puedan hacer. Puedes hacer el papelito, sí, o de repente, simplemente, pídele que te enliste, enlístame, cinco peligros y cinco riesgos, nada más. Ya está, y te quedas, ese enlistado, cualquier cosa que te pregunten, mira, aquí está la evidencia de que ellos participaron. Es una manera. Bien, hay diferentes estrategias que podrías usar, esta es una de ellas, para que más o menos tengas en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, pasemos a desarrollar una hiper, forma breve. Ah, veo aquí, me preguntan, ¿tendría sobrepeso en su andamio o riesgo de espacio? ¿Peligro sobrepeso en el andamio? ¿Peligro sobrepeso en el andamio? No, peligro sería, bueno, bueno, riesgo de espacio. Riesgo de sobrepasarme de la capacidad del andamio podría ser, eso podría ser un riesgo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a pasar entonces a elaborar un formato hiper, bastante breve, porque el tema del tiempo no nos va a dar para hacerlo a plenitud como se debería. Te recomiendo que si tienes la posibilidad, cuando ITEC, vuelva a sacar el curso de identificación de peligro y evaluación de riesgos, te unas, porque creo que ahí lo detallan de forma mucho más detallada, puedo dictar yo, como que lo puede dictar otro colega, pero seguramente ahí te van a sacar, pues, forma muchísimo más detallada toda esta parte. Aquí vamos a tratar de correr un poco, pero espero que se pueda entender al menos el formato. Entonces, en el formato que yo te presento, que es un formato referencial de la Zonafil, que te he compartido también en el manual, lo primero que vamos a hacer es identificar puestos de trabajo. Ahí va. Primero el puesto de trabajo. Luego de eso, la actividad correspondiente con sus respectivas tareas. Recuerda que una actividad se puede deslizar en varias tareas. ¿Esto? Y luego identificamos, ya que la norma me lo pide, si la tarea fue hecha por personal masculino o femenino y personal adulto o adolescente. El tipo de actividad, si es una actividad ordinaria o no ordinaria o situación de emergencia. Esto para iniciar nada más. ¿Te das cuenta? Aquí vamos a tomar referencial, he puesto su trabajo donde estoy yo, técnico electricista, actividades comerciales que tienen que ver con baja tensión, dos tareas, traslado y saneamiento de cajas. Muy bien. Hemos identificado que tenemos personal masculino, no porque seamos opresores, nada de eso, sino porque, bueno, actualmente la verdad solamente tenemos personal masculino, no hemos recibido solicitudes de personal femenino aún, puede ser que en un futuro lo recibamos, estamos exentos, pero de momento solamente masculino, porque es lo que tenemos. Y claro, como es una actividad de alto riesgo, personal adulto. Entendemos adolescente desde edades de 13 a 17 años, por eso es que todos hemos considerado como adultos, todos los que entran como técnico electricistas y así tienen que ser mayores de edad, ok, adultos. Entonces aquí estamos indicando el enfoque a la protección de los menores y el enfoque de gente. Incluso identificando, si tuviéramos puestos femeninos, identificaríamos peligros y riesgos relacionados al tema de la procreación y al tema de la lactancia, por ejemplo. Ahí podemos irlo identificando. Entonces es una forma de poder abordarlo. La norma simplemente me dice que yo lo identifique, no me dice cómo. Entonces uno establecerá o pondrá la forma como crea conveniente. Ahí entra también el tema, por ejemplo, de personal con discapacidad. Algunos pueden agregar una columna más a esto, para marcar si incluyen personal con discapacidad o no. O de repente lo puedes agregar como un peligro, como yo te voy a mostrar cómo se hizo acá. O de repente sacas una hiperaparte únicamente para personal con discapacidad. ¿Cuál es la forma correcta? La que tú quieras. Siempre y cuando esté bien hecho, no te van a decir nada. Porque la norma no te establece exactamente cómo hacerlo. Simplemente te dice que lo consideres. Sustén en cuenta eso. Ahora, ¿cómo identifico actividades rutinarias y no rutinarias? Vamos a considerar como actividad rutinaria, toda actividad que se realiza de forma periódica, de forma frecuente, en condiciones controladas principalmente. No necesariamente que sea ese diario o semanal o mensual, sino que sigue un periodo. Se hace una frecuencia establecida. ¿Sí? Por eso digo que, como yo controlo cuándo se va a hacer, o puedo establecer cuándo se va a hacer, está controlado. Las condiciones en las cuales se dan son controladas. Son actividades que se suelen dar. Acá, actividad rutinaria. En cambio, son actividades no rutinarias, cuando son ocasionales, esporádicas, no controlo exactamente cuándo me van a ocurrir. Sé que pueden llegar a ocurrir, yo no sé exactamente cuándo, y por eso son no rutinarias. Quizás nunca se dé, quizás sí se dé, quizás se dé recurrente. No lo sé, no lo controlo. Por eso son no rutinarias. Y las situaciones de emergencia, que pueden ser cualquiera de estas también, no son excluyentes, puede ser rutinaria o no rutinaria, son todas situaciones imprevistas, que generalmente están asociadas a fenómenos naturales o accidentes, y que obligatoriamente van a activar planes de contingencia. Ahí hay una gran diferencia. Identificaremos como situaciones de emergencia, todas aquellas que sí o sí sabemos que hay un plan de contingencia con ellas. Te lo pongo así, digamos que tú identificas como peligro, un fenómeno natural, el sismo, por ejemplo, pues que puede haber, puede que ocurra un sismo, ok, no neutrales, el sismo, muy bien, tu riesgo y todo lo demás, y le marcas como emergencia. Entonces esto me indica a mí que tú tienes un plan de contingencia para sismo, ah, bacán, digamos que tú identificas como un peligro, o como un riesgo de repente, una situación de emergencia, el tema de los incendios, que puede haber un incendio, ok, situación de emergencia. Entonces, eso me da a entender a mí que tienes un plan de contingencias para incendios, bacán. En cambio, una vez me enviaron un hiper para revisar, me dijeron, Carlos, dale, visto bueno, y me marcaron emergencia todo, todos los peligros que habían identificado, a todo le pusieron la era de emergencia, tú dices, yo revisaba y ponían, por ejemplo, ponían cosas como radiación solar, que madura por radiación solar, emergencia, yo preguntaba, ¿y tendrán un plan de contingencia para que madura por radiación solar? Me ponían, persona del ponte, se me ocurre que se resbale en la entrada, se resbale, se tropieza en la entrada y se pueda caer a mismo nivel, caer a mismo nivel, emergencia. Y yo decía, pucha, ¿y tendrán un plan de contingencia para que una persona se cae a la entrada? Entonces, no, la idea es que establezcamos como emergencia, todos aquellos que realmente sean emergencias, que realmente puedan en riesgo la vida de alguien, que realmente requieran un plan de contingencia, no cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta eso, ten mucho cuidado con esa parte. Ahora, la parte rutinaria y no rutinaria, regreso al ejemplo que te ponía del muro, cuando me ponía, ¿no? Ingeniero, se puede caer el muro, muy bien, analicemos, yo estoy construyendo el murito, ¿bien? Construir el muro es parte de mis actividades rutinarias de repente. Ahora, yo identifico el riesgo de que se pueda caer. ¿Debería caerse? No. ¿Puede llegar a darse? Bueno, si no trabajo bien, sí, puede llegar a darse. Es un riesgo, obviamente, es un riesgo. Ahora, pregunto, ¿que el muro se vaya a llegar a caer? ¿Es algo frecuente, que yo controlo cuando se podría dar, o es algo que más o menos ya contemplo que sí puede pasar en mi actividad? Contemplo que puede pasar, pero muy poco probable que se dé, ¿no? Ingeniero, la verdad sabe que nosotros trabajamos bien y como que no se puede dar. Ok. Entonces, esto estaría más en el tema de situaciones no rutinarias, ¿me entiendes? Porque el tema de que se caiga el muro, es algo como que se da muy poco, de verdad, ¿no? Yo reviso mi historial de repente y tengo ninguno hasta la fecha, ningún evento en el cual se me ha caído un muro después de edificarlo, o recién edificado. Entonces, es una actividad no rutinaria. Ponte, ya, listo, dentro de las no rutinarias puede ser que se me caiga el muro. Muy bien. Eso es si es que estoy construyendo. Ahora, déjame darle la vuelta. ¿Qué tal si tu actividad es demolición de estructuras? ¿Dónde ubicas la caída del muro? ¿Como riesgo? ¿Como no rutinaria? Pero si tu trabajo es demoler el muro, porque estamos evaluando que ahora la actividad es demolerlo, entonces si mi actividad es demolerlo, tirarlo, la caída de ese muro es parte de mi actividad. Entonces, no es un riesgo, es un peligro. Porque es parte de mi actividad tirarme ese muro, lo tengo que derribar. En cambio, que ese muro que vaya a caer le va a dar a alguien o va a aplastar a alguien, aguanta, eso sí no debe darse. Ahí está mi riesgo. ¿Viste cómo cambia? Por eso te dije, puede ser peligro, puede ser riesgo, dependiendo de cómo lo estés evaluando. Si mi actividad es derrumbar cosas, derrumbar paredes, derrumbar lo que sea, que este muro se caiga, es parte de mi actividad. Ahora es un peligro. Que le vaya a dar a alguien, lastime a alguien, eso viene a ser el riesgo. Ahora, y si mi actividad es derrumbar, ¿esta caída de muro vendría a ser rutinaria o no rutinaria? Salvo que tú me digas que derribar, ¿no? El tema de derrumbes no siempre se dan, son temas esporádicos que se pueden dar. Ah, bueno, de repente no rutinaria. Pero si tú me dices, no, sí, constantemente hacemos, ah, bueno, entonces serán rutinarias. ¿Viste cómo cambia? Entonces no hay una única forma de hacerlo. Ojo, puede variar dependiendo de la actividad, ¿sí? Ten bastante cuidado con eso. No vayas a pensar en tu hiper en algo muy estático, algo muy, muy, muy rígido, con algo que solo existe una única forma de poder evaluar. Porque hay diferentes formas. Es bastante dinámico. Se adapta a la necesidad de cada empresa. Para una empresa, de repente una situación puede resultar algo no cotriano, pero para otras es algo de todos los días. ¿Sabes? Entonces ten bastante cuidado al momento de poder identificar de forma correcta, ¿sí? Identificaremos también el tipo de peligro, que sabemos que puede ser físicos, físico-químicos, por ejemplo, relacionados a trabajos de la obra, atmósferas explosivas, mecánicos relacionados a maquinarias, que puede generar atrapamiento, el tema de manipulación, eléctricos, relacionados con el tema de la energía, locativos. Los locativos son aquellos propios del lugar de trabajo, locales de donde estoy. ¿Sí? Esos son los locativos. Ejemplo, digamos que estoy ingresando a oficina y tengo el riesgo, por ejemplo, que me pueda caer de la escalera. No me resbalo y estoy subiendo escaleras y me puedo caer. Locativo. Porque es propio de la oficina donde estoy, local de la oficina donde estoy, que hay una escalera. No es mecánico, porque no estoy manipulando ninguna máquina. No es físico, porque no es un tema de que ya no me caigo y me golpeo y es físico. No. Es locativo, porque es propio del entorno donde estoy. Hago trabajos en vía pública. Identifico como un peligro el tránsito vehicular, que me pueden atropellar. No es mecánico, no es físico, no es ergonómico, no es psicosocial. Es locativo, porque es propio de este entorno donde estoy, que haya tránsito vehicular. ¿Sí? Estoy trabajando también en la intemperie y identifico la radiación solar. Está muy bien. Locativo, porque es propio de aquí, de trabajar en los exteriores, que haya radiación solar. Locativo, locales. ¿De acuerdo? Ten en cuenta eso. Químicos relacionados a material particulado, polvos, atmósferas. Psicos sociales relacionados al trabajador netamente, por jornada extensa de trabajo, el acoso laboral, el mobiling, la sobrecarga laboral. Biológicos relacionados a agentes que puedan provocar enfermedades. Ergonómicos relacionados a posturas de trabajo, adecuación del trabajo a la persona. Puede ser por postura, puede ser por exposición de movimientos, prolongada de movimientos repetitivos. Y físicos más asociados a lo que son, ruidos y vibraciones. ¿Sí? Todo lo que son ruidos y vibraciones van más asociados a lo que son peligros físicos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un listado, listado bastante breve, de algunos tipos de peligros. Lo que vamos a hacer nosotros es identificarlos, recordando que el peligro es inherente a la actividad, probabilidad y el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad del daño. ¿Sí? La forma para poder hacerlo, a mi sugerencia, sería que primero pases por el peligro, luego si quieres el riesgo, ¿de acuerdo? Luego la lesión, si gustas, esta sería la tres, y ya al último haces el tipo de peligro. Puedes variar de repente un poquito, pero para mí, lo primero debería ser que tú identifiques el peligro. Este sí o sí tiene que ir primero. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos encontrar algunos, fíjate. Peligro, por ejemplo, para un técnico electricista, manipular cajas por tomadores. Es parte de mi actividad que yo manipule estas cajas. Bien. Riesgo, electrocución, porque la caja está energizada. Ah, mira, mi trabajo es manipularlos. Muy bien. Pero puede ser, no debería, pero puede ser, de que esta caja que voy a manipular, esté energizada. Hay un falso contacto y está energizada. Amén. Riesgo. Y su respectiva lesión. Y como estoy hablando de electrocución, eléctricos. Manipulación de herramientas punzocortantes, aparte de una amuladora. Muy bien. Riesgo, contacto con objeto filoso punzocortante, pero mecánico. Trabajos con líneas energizadas en baja tensión. Contacto directo con electricidad, su riesgo. ¿Te cuenta? Aquí lo que te decía, fíjate, hemos identificado al personal con discapacidad como un peligro. Es una manera de identificarlo. Lo que hacemos es básicamente identificar a este personal personal para saber qué tipo de riesgos pueden tener para esta actividad, en situaciones, y luego establecer cómo vamos a controlarlo, asignándole de repente menor carga laboral, o asignándole rutas específicas que sean más accesibles, asignándole a algún compañero de trabajo, de repente, etcétera. Sí, pero la manera que tú encuentras conveniente, pero la idea es que los identifiques, qué peligros o riesgos hay para este personal con discapacidad, y cómo lo vamos a controlar o cómo vamos a asegurar de que sea de forma correcta. Bien. Una vez que ya identificamos peligros y riesgos, ahora pasamos a evaluarlos. Y aquí vamos a hacer dos evaluaciones. Una para identificar el riesgo puro, y otra para identificar el riesgo reciuario. El riesgo puro lo entendemos como una evaluación inicial de riesgo. O sea, yo tomo mis riesgos que ya identifiqué al desnudo, a su estado más natural, como si no existiera ningún tipo de control, a pesar de que los tengo, pero hago de cuenta que no tengo ninguno, evalúo y en base a eso obtendré un nivel máximo de riesgo. Es mi nivel superior, mi nivel máximo de riesgo. Sí, eso es el riesgo puro. En cambio, en el riesgo residual, yo ya establecí controles, puse cuáles son mis controles, y lo que hago es evaluar en base a cómo está mi riesgo después de estos controles. Por lo que ya obtengo aquí un nivel más real de riesgo. Y de esta manera puedo saber si mis controles son o no efectivos, y en base a eso saber si debo mantenerlos o de repente debo cambiarlos. De repente debo poner nuevos controles o debo añadir más controles. Bien. Mi riesgo puro entonces es un riesgo sin control, es mi nivel tope de riesgo, y mi riesgo residual es un riesgo después de mis controles, lo que me permite saber cuál es el nivel actual o mi nivel real que tengo ahora sobre ese riesgo, después obviamente de implementar control. Sugiero que hagas estas dos evaluaciones. ¿Y cómo se van a evaluar? No te olvides, tenemos nuestra formulita de riesgo, probabilidad por severidad. La probabilidad la obtendremos en base a la suma de cuatro factores. cantidad de personas expuestas. si existen o no procedimientos de trabajo, nivel de capacitación del personal, frecuencia de exposición. La suma de estos cuatro me dará mi nivel de probabilidad. ¿Cómo sé cuánto le voy a dar a cada uno? Te vas a guiar de esta tablita. Algo simple nada más, hacer una tablita de tres por tres. Tres para probabilidad, tres para severidad. ¿Cómo funciona? Fíjate. Digamos, si yo tengo entre una a tres personas expuestas a este riesgo, le voy a colocar un nivel uno. No significa que tengo una persona, significa que tengo un nivel uno de probabilidad para personas expuestas. Si tengo de cuatro a doce, le coloco un nivel dos. Y si tengo más de doce, le coloco un nivel tres. Ahora, tengo procedimientos, son suficientes, han sido difundidos, han sido aprobados. Bien, nivel uno. Sí, por ahí hay una hojita que dice procedimiento, pero como que no está bien difundido, no es suficiente. Nivel dos. No hay ningún procedimiento. Nivel tres. Capacitación. Personal está entrenado, capacitado, constantemente hay un programa que es nivel uno. Personal sí, como que se le ha dado por ahí alguna charla, pero ellos no asisten a todas, se quedan dormidos durante la charla. Ok, nivel dos. Nunca se da capacitación o entrenamiento del personal. Ya, nivel tres. Exposición al riesgo. El evento ocurre, o la exposición al riesgo se da una vez al año, de forma esporádica. Nivel uno. Mensualmente, de forma eventual, un poquito más recurrente. Nivel dos. Diariamente, permanentemente, está expuesto a riesgo. Nivel tres. Y la seguridad igual, una lesión sin mayor incapacidad, será un nivel uno. Una lesión con alguna incapacidad temporal, de repente, nivel dos. Si es una lesión con incapacidad permanente, o la muerte misma de la persona, le colocaremos nivel tres. Sí, esa es la forma entonces de entender este cuadrito. Lo colocará lo que es conveniente. Ten bastante cuidado con eso. Por ejemplo, a veces a mí me mandan hipers, yo reviso el tema de su evaluación, y por ejemplo, ya me colocan este, presión solar, quemadura, daño a la piel, a nivel tres. Digo, pucha, no creen que es demasiado exagerado, de repente, poner nivel tres así, ¿no? Porque quemadura por sol, ¿no? Le ponía un dos de repente, en puro, en puro. Pero bueno, bueno, de repente, no quieren estremarlo un poquito. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente dice, por ejemplo, riesgo de electrocución, muerte, severidad, dos. No tiene sentido. No se tengan bastante cuidado. Si tú ya le identificaste como consecuencia que hay un riesgo de muerte, la severidad tiene que ser tres, indudablemente. ¿Cómo va a ser dos? Tiene que ser tres. ¿Sí? Ten bastante cuidado también con estos dos. Personas expuestas y exposición. Cuando me mandan riesgo puro, generalmente, ¿no? Encuentro un nivel de personas expuestas y un nivel de exposición al riesgo en riesgo puro. Generalmente son dos o tres, de repente dos o tres de nivel, ¿bien? Ponen los controles, hacen la evaluación de riesgo residual y lo dejan exactamente igual. Y yo siempre llamo a preguntarles, ¿por qué le has puesto acá personas expuestas igual, siguen en dos? No, es que siguen, son las mismas personas, pero siguen trabajando todos. no estoy reduciendo mi personal, entonces tiene que seguir siendo lo mismo. Ya, pero es que estábamos hablando de personas expuestas al riesgo, no a la actividad. ¿Cómo así? Cuando yo hice riesgo puro, tomé en cuenta que no había ningún control. Dije, no hay controles, muy bien, por lo tanto mi actividad en su totalidad es riesgosa, por lo tanto todos los que hacen la actividad están expuestos a un riesgo. Bien, ya implementé controles, se supone que no es la misma exposición al riesgo, o bueno, salvo que me digas que los controles no sirven para nada, pero si son controles que realmente sirven, que realmente se están bien aplicados, se entiende que no todo el personal va a estar expuesto a riesgo, ya son menos, habrá alguno que todavía está expuesto, quizás, pero hay que bajarle, al menos un nivel hay que bajarle, hay que bajarle a nivel 1, porque ya hay controles, ya no están expuestos todos, todos al riesgo, igual con la exposición al riesgo, que su mismo nombre lo dice, al riesgo, no, pero la actividad se hace todos los días, ya, si no hubiera controles, claro, estoy expuesto constantemente, permanentemente a un riesgo, no hay controles, pero ya implementé controles, se entiende que mi exposición a riesgo, no a la actividad, a riesgo, existe, pero ya es menor, no va a ser la misma, pues si me pones que es la misma, se entiende que pues mi control no sirve para nada, o se entiende que no he puesto ningún tipo de control, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que esto, si se reduce, debería reducirse, salvo, insisto, que tú hayas evaluado y determinas que no, en realidad tu control no está sirviendo, ah bueno, ahí cambió la cosa, bien, pero ten cuidado con esa evaluación, entonces obtendremos más o menos los siguientes valores, aquí en este momento lo puedes encontrar mejor, si a todo le marcaste uno, uno en probabilidad y uno en seguridad a todo y tito, vas a obtener un puntaje de cuatro, significa que el riesgo es trivial, si por ahí a alguno de los factores le pusiste un dos, te va a salir un riesgo tolerable, y ya en adelante tenés moderado, importante e intolerable, que es el nivel máximo de riesgo, que me permite a mí identificarlo de esta forma, entonces, si es trivial o tolerable, entiendo que mi riesgo es no significativo, o sea, que mis medidas de control funcionan, están sirviendo, controlan el riesgo, están asegurando de que sea muy poca la chance de que el personal se vaya a accidentar, todavía existe la chance, debería revisar mis controles, saber que sigan siendo efectivos todavía después de un tiempo, debería, pero por el momento mi actividad se puede hacer sin mayor exposición a riesgo, acá, en cambio, si sale significativo, moderado, importante o intolerable, se entiende que mis controles no son del todo suficientes, y que existe una probabilidad un poco más alta, de que se vaya a accidentar un personal, que se vaya o no a hacer la actividad, depende un poquito más de ti exactamente, pero deberíamos considerarlo, bueno, de repente si es moderado, debería hacerse bajo ciertas condiciones, pero si es importante o intolerable, se entiende que es muy alta la exposición a riesgo, y por lo tanto la actividad no debería hacerse, para que tengan en cuenta, entonces, identificamos, mis peligros y mis riesgos, evaluamos, no te puedes dar cuenta, sacamos su probabilidad, multiplicamos con la seguridad, ya tendremos un nivel de riesgo, y si es significativo o no significativo, luego de eso estableceremos los controles, los controles se establecen en base a estas cinco jerarquías de controles, lo primero que buscamos es eliminar, eliminamos por completo el peligro, la fuente potencial de riesgo, digamos, toca que una persona, no sé, se va a lesionar por un tema de estar picando a comba y sin cel una piedra, por ejemplo, ok, eliminamos por completo eso, ahora se va a hacer con una máquina que haga directamente la actividad, eliminamos la participación de la persona, eliminación, de repente no podemos eliminarlo, pero sí quizás podemos sustituir por una fuente menos riesgosa, ¿verdad que? para hacer cierto tratado de producto, usamos cierto químico, cancerígeno, lo vamos a cambiar ahora por otro químico que es menos cancerígeno, o que está libre de ser, de gente es cancerígeno, más caro de repente, quizás que requieras más volumen de este producto en comparación con el otro, quizás, bueno, pero estamos sustituyendo, ¿sí? sustitución, o puede ser algún control de ingeniería, implementamos alguna nueva tecnología, automatización, robótica, método de trabajo, incluso también se puede considerar método de trabajo, o procedimiento de trabajo en general para el proceso, no solo como documento, sino como proceso en general, o alguna nueva herramienta de repente, no pienses solamente en ingeniería, en máquinas y robots nada más, es el otro tipo de control de ingeniería, entonces, cualquiera de estas tres, son barreras mucho más efectivas, barreras más duras para evitarla, para controlar un riesgo, si no se puede ninguna de estas, pasamos a los dos últimos niveles, control administrativo, señalizar, capacitar, elaborar estándares o documentos, procesos o procedimientos en general, control administrativo, y por último, lo que suelen hacer casi todos de primero, pero lo último, que se debería considerar, EPP, el equipo de protección personal, calzado, uniforme, guantes, caretas, etcétera, ¿de acuerdo? pero el EPP debería ser considerado, ya casi al final, cuando no hay nada más que hacer, bien, no te olvides entonces, nuestras cinco jerarquías de controles, eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo, y por último, el EPP, entonces, aquí planteamos, la medida de control, nosotros lo hemos hecho de esta forma, si tú gustas, si quieres, este, dejarlo todo en un solo cuadro, acá, pero sí identifica qué tipo de control es, a cuál de estas cinco categorías corresponde, es necesario considerarlo también, una vez que tengamos los controles, volvemos a evaluar, y obtendremos ya nuestro riesgo residual, donde se entiende que debería estar controlado, todo dentro del tolerable, todo dentro del no significativo, muy bien, genero, ¿qué pasaría si, puse mis controles, y evalué, pero igual, me sigue saliendo alto, la verdad, lo evalué, y todavía sigue saliendo alto, ¿qué hago en ese caso? Bien, si tú identificaste, después de tus controles, como riesgo residual, todavía riesgos altitos, entonces, lo que tienes que hacer, es establecer, un plan de acción, un plan de acción, una nueva medida, que vas a implementar, que todavía se va a implementar, que no la tienes ahora, pero la vas a implementar, que vas a tener un responsable, un plazo a ejecutar, si tú gustes, y a eso, se le llama, planificación, de la actividad preventiva, por si te suena, de repente, el término, la planificación, de la actividad preventiva, es básicamente, identificar, qué cosa salió alto, en mi hiper, y empezar a controlarlo, no, ingeniero, no puedo cambiar, mis controles antes, para que salga todo bajito, peligroso, porque, si pones controles, que no existen, en la práctica, y tienes la mala suerte, que el inspector venga, revise, y se vaya, a verlo, y no lo encuentra, el control implementado, te puede caer una sanción, porque tu hiper está mal hecho, porque hay personal expuesto, a una actividad, si ahí van dos cosas, primero, que tu hiper está mal, porque hay un control, que no existe, ¿cómo vas a poner algo, que no existe? No tiene sentido, y segundo, que se entiende, que tienes un riesgo alto, y hay personal, que está expuesto, ese riesgo, sin control, y ahí sí puede haber inconvenientes, entonces, ingeniero, si mi hiper sale alto, en una sola cosa, en residual, la actividad se tiene, o no se tiene que hacer, evalúa, evalúa bien, fíjate, qué cosas se ha identificado, por ejemplo, digamos que se ha identificado, el alto, el trabajo en altura, porque tus controles, no han contemplado, todo lo necesario, para controlar, los riesgos del trabajo en altura, entonces, no debería seguirse haciendo, en realidad, deberías sustituir, por el, suspender temporalmente, todo trabajo en altura, hasta que implementes, mejores medidas, ahora, digamos que tiene que ver, con la manipulación, de una maquinaria, entonces, suspendamos de momento, la manipulación, de esta maquinaria, hasta que encontremos, cómo controlarlo adecuadamente, y pueden seguir trabajando, normal, o sea, pueden seguir trabajando, siempre y cuando, este peligro, riesgo que identificaste, como alto, que sigue siendo alto, porque no está controlado, eso, eso no se esté haciendo, o, o al menos, una fil, no encuentre personal, expuesto a ese riesgo, porque si lo identificaste, como alto, y el personal sigue expuesto a eso, tú lo estás exponiendo al riesgo, entonces, si se va a accidentar, va a ser culpa tuya, ahí habría que tener bastante cuidado, solamente con eso, después, tú puedes seguir haciendo la actividad, tu nafile va a llegar, y va a encontrar tu hiper así, con un riesgo alto, y por tener el riesgo alto, no te va a poner penalidad, o sea, no te pone multa por eso, te va a preguntar, si, oye, aquí este riesgo salió alto, ¿qué pasa aquí? ¿qué están haciendo al respecto? Y tú le dirás, si, mira, esta actividad salió alto, por tal motivo, de momento, esto no se está haciendo, entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente, nos ha implementado un plan de acción, el cual consiste en tal, tal cosa, y lo presentas, y con eso es suficiente, pues, para que su mafile diga, ok, muy bien, hay planificación de actividad preventiva, no tengo por qué ponerte penalidad por eso, al menos yo no evidencio, de que estés exponiendo al personal a esto, salvo que lo encuentre expuesto, ah, bueno, expuesto es otra cosa, diferente, ¿no? Por ejemplo, digamos que el peligro tiene que ver con cargas suspendidas, no hay controles para una carga suspendida, y su mafile llega y lo encuentra, la carga ahí suspendida, latente, entonces, ah, bueno, ahí cambia la cosa, por eso, te digo que, si identificas en alto, no significa que va a ocurrir, va a ocurrir, sí o sí una multa, una sanción a la empresa, siempre y cuando se encuentre que no hay personal expuesto, a esa situación, bien, hasta aquí, ¿alguien alguna duda o pregunta? Si no, para pasar con el ejemplo, antes de cerrar la clase del día de hoy, bien, imaginemos, una actividad de cambio de luminario, estos boquitos que son del nombrado público, imagina que tenemos personal, haciendo esta actividad, digamos que uno se funde, y tiene que ir a hacerle el cambio, entonces el personal sube por la estructura, llega a la parte más alta, desconecta todo, lo baja, se queda ahí colgado, esperando que abajo lo reparen, lo amarra nuevamente a su suguita, y luego lo vuelve a subir con su fuerza desde arriba, imaginemos que la actividad es así, no digo que sea así actualmente, normalmente no se debe hacer así, supongamos que es así actualmente, muy bien, identifiquemos un peligro, trabajo en altura, bajón, riesgo, caída de desnivel, bien, lesión, fractura, invalidez, muerte, muy bien, pasemos a evaluar, listo, aquí está mi fórmula para la probabilidad, la severidad, sacaremos un riesgo puro y un riesgo residual, cantidad de personas expuestas, digamos que tenemos una cuadrilla de unas 7 personas, haciendo esta actividad, en general, en mi planilla hay 7 personas, muy bien, entonces le voy a poner un nivel 2, de personas expuestas, porque están al margen, de 4 a 12, muy bien, procedimientos, estoy en riesgo puro, se entiende de que no hay procedimiento, bueno, 3, capacitación, estoy en riesgo puro, nunca hice capacitación, bien, 3, exposición, bueno, esta actividad se hace diariamente, forma parte de mi negocio principalmente, ok, 3, sumamos y obtenemos un nivel 11 en probabilidad, muy bien, ahora evaluamos la severidad, bueno, imagínate que se dé esta caída de desnivel, sin tomar en cuenta medidas de control, no existen medidas de control, ah, bueno, ponemos un nivel 3, una persona puede fallecer, multiplicamos y obtendremos un nivel 33 de riesgo, ¿qué significa esto? vamos aquí al cuadrito y vemos que 33 está intolerable, ya que mi actividad pura, este 33 está en un nivel intolerable, bien, ahora consideremos medidas de control, digamos que el personal, tiene ya su estándar de trabajo en altura, tiene un procedimiento de trabajo, se le capacita, este, trabaje de forma más organizada, con plan de trabajo y lo demás, digamos, incluso de que ya no lo hace así, con pasos de escalamiento, digamos, que utilizan una grúa con canastilla de repente, para que trabaje de forma más segura, muy bien, entonces ahora pasemos a evaluar, personas expuestas, sigo teniendo las 7, pero las 7 estarán expuestos a una caída de desnivel, ya no, porque ya he implementado controles, ¿no? Estoy poniendo un control de ingeniería incluso, bien, vamos a ponerle un nivel 1, procedimientos, estamos considerando que sí existen los procedimientos, listo, nivel 1, capacitación, el personal ha sido capacitado para usar este equipamiento, 1, exposición al riesgo, la actividad se sigue haciendo a diario, pero, como estoy considerando controles, ya no están expuestos al mismo nivel de riesgo todo el tiempo, nivel 1, sumamos y obtenemos un nivel 4 en probabilidad, ahora la severidad, podríamos todavía considerarle como 3, porque si se llega a caer, puede ser lamentable, sin embargo, yo le voy a bajar a 2, ¿por qué ingeniero? para que me salga 8, en parte, pero también porque, como te decía, los controles tienen que ver, para tratar el riesgo, con la ocurrencia del evento, como con la gravedad de las consecuencias, entonces, se entiende que en mis controles, yo estoy colocando, por ejemplo, medidas para asegurar que la persona, no caiga directamente al suelo, tiene un arnés, tiene un equipo de tensión de caídas, punto de anclaje a la altura, o por encima de la cabeza, entonces, se entiende que estoy asegurando también, que si es que llega a ocurrir algo, la consecuencia va a bajar, si puede haber una lesión de repente, con alguna incapacidad temporal, puede ser todavía de gravedad, pero ya no la muerte, al menos la muerte, estoy asegurando de que no va a ocurrir, y por eso la severidad, le estoy bajando, solo por un tema de criterio, principalmente, porque hay algunos auditores, que son un poquito más exigentes, y te dicen, tiene que seguir siendo la misma la severidad, y lo valoran de esa manera, algunos lo consideran así, mi criterio para entenderlo es de esa forma, que si hay controles, para asegurar de que no ocurra en esa gravedad, podemos bajarle un puntito a la severidad, entonces con eso tendremos un nivel 8, y está dentro de tolerable, y así de esta forma, es como tienes que identificar, cada peligro, cada riesgo, para tu respectiva IPA, en tus puestos de trabajo, ¿listo? bien, espero que esta parte de la IPA, entonces, se haya comprendido bien, ya para finalizar, hablemos de otro documento importantísimo, que debes contar en tu sistema de gestión, publicado sobre todo, que es el mapa de riesgos, mapa de riesgos, es básicamente un plano, de la ubicación, del lugar donde estás, de la oficina, en el cual, lo que vas a identificar principalmente, son riesgos, tú puedes tener tu señalización, de donde hay un extintor, donde está la salida de emergencia, lo que tú gustes, pero, va a ser mapa de riesgos, cuando tú me identifiques, sí o sí, esto, ingeniero, pero en ese lugar, yo no he puesto una señalítica, de riesgo eléctrico, mira, así no lo hayas puesto, en tu mapa de riesgos, ponlo, porque el mapa de riesgos, lo que busca es, cuáles son los riesgos, que hay, es que aquí está el tablero, acá hay riesgo eléctrico, aquí hay riesgo, de que te pueda resbalar, por solo resbaladizo, aquí es una zona, de traslado, de movimiento material, aquí hay riesgo, de cargas suspendidas, mira, aquí es como un congelador, hay riesgo, de baja temperatura, ah, muy bien, aquí hay riesgo, de explosión, etcétera, siempre y cuando tú, identificas en tu plano, qué riesgos hay, en cada ambiente, y que incluso, qué tipo de VPs, es obligatorio, para poder acceder, estás cumpliendo, con un mapa de riesgos, ¿cuerto? ten en cuenta eso, tanto este mapa de riesgos, como el IPER, tienen que estar publicados, ¿sí? difundidos, para poder ser, para poder ser visualizados, ¿de acuerdo? a simple, a simple vista. En esta publicación, ahí sí, no necesariamente, es que tenga que llevar, las firmas del empleador, aunque siempre es recomendable, colocarlos, pero tiene que estar, sí, difundidos, eso sí, y claro, tiene que haber sido aprobado, obviamente, por el comité, ¿no? Eso sí, indudablemente. Pero si yo saco mi IPER, por puesto de trabajo, significa que voy a empapelar, todo mi mural, con un montón de IPER, de repente. Mira, para el tema de ambientes, puedes sacar como un IPER resumen, o sea, agarra y digamos, no tienes un ambiente, una oficina, en la cual, trabajan en conjunto, hay como tres puestos de trabajo diferentes, listo, saca un IPER, para ese ambiente, para actividades específicas, que ocurren en ese ambiente, nada más. Es como un IPER, aparte, que el que tienes por puesto de trabajo, claro, el de puesto de trabajo, es un IPER general, un IPER más grande, pero el que vas a poner en ambientes, considera los riesgos más resaltantes, no tan poquito, solamente va a tener dos, tres riesgos, tiene que ser una cantidad considerable, lo publicas ahí, en una hojita A3, o una A4, siempre y cuando se pueda leer, si no se puede leer, no te sirve, se tiene que poder visualizar, y eso lo publicas, pues, en ambientes comunes, en las reuniones, en la entrada, donde tú gustes, pero ya es un, pues, básicamente, un común IPER resumen, un IPER general, un IPER general, para los ambientes, para poder difundirlo, pero sí debes tenerlo difundido ahí. ¿Listo? Y por último, el tema del ATS. El ATS es básicamente un formato que se llena, toda vez que nosotros identificamos una actividad que no estaba considerada dentro de mi procedimiento, como una actividad no ordinaria. ¿Sí? La figura del ATS no está muy bien contemplada en todos los sectores, sí principalmente en dos, en minería, donde tienes la obligatoriedad de usar un ATS, cada vez, como te digo, que tienes una actividad no ordinaria, que es muy parecido a los demás sectores, y en construcción, donde sí es obligatorio tener un ATS, todos los días, bien, para todas las actividades. El ATS es muy parecido al IPER, lo que se hace básicamente es identificar peligros y riesgos para cada etapa. Por ejemplo, digamos que te toca hacer un esmerilado de barras, bien, entonces lo primero que vamos a hacer es desglosar cada actividad. Primero retiraré la barra de la caja, la pongo a esmerilar, la deposito en producto terminado. Listo. Saco mi secuencia. Una vez que tengo mi secuencia de etapas, identifico los riesgos de cada etapa. ¿Sabes qué? Aquí me puedo cortar, aquí se me puede caer encima del pie, aquí me va a saltar chispas a los ojos, etcétera. Bien, saco mis riesgos de cada una de estas etapas. Luego, identificaré cómo voy a controlar cada uno de estos riesgos. ¿Sabes qué? Voy a usar guantes, voy a colocarme una careta, una protección aquí y acá. Voy a hacerlo de esta forma. Listo. Eso es lo que debe contener tu ATS. La secuencia de etapas, los riesgos de cada etapa y los controles para esos riesgos. Y luego lo firma pues todo el personal participante. Bien. Y eso es entonces el ATS. Insisto, el ATS es obligatorio para sector construcción en todas las actividades y luego es un formato que se llena para actividades no rutinarias en otros sectores, como minería, por ejemplo. ¿Sí? Toca una actividad no rutinaria, una actividad que no consideraste antes, una actividad que no estabas acostumbrado a hacer, ATS. Forma parte, no estaba dentro de tu hiper de repente, tocó hacerlo. Digamos que tú sueles operar una máquina, operarla. Se descompone y tienes que hacerle alguna reparación. No, por ejemplo, eso tengo mi área de mantenimiento. Supongamos que no lo tienes. Pero como tú sabes operarla, digamos que tú sabes hacerlo, dices tú, yo lo hago. Bien. Pero no es parte de tu actividad. Puedes hacerlo, de repente estás facultado para hacerlo, pero no es parte de tu actividad. ¿Cómo controlo esos riesgos? Hago mi ATS. Bueno, mira, ¿sabes qué? Si alguien la conecta en este momento, me puedo quedar atrapado. Ok, control, desconectar la energía, bloquear, etcétera. ¿Se entiende? Para eso es el ATS, para saber qué riesgos voy a encontrar en la actividad en específico en la que voy a estar. Es como hacer un hiper, siendo que este no es propuesto, sino que es específicamente para la actividad que se va a llevar a cabo. ¿Listo? Con eso, ahora sí estamos llegando al final de la clase del día de hoy, esperando que se haya entendido, que has podido sacarle provecho a la presentación que nos ha correspondido el día de hoy, bueno, que era para la clase de ayer, pero bueno, estamos nivelando aquí. En la clase de mañana vamos a revisar la estructura del plan de seguridad y el plan de contingencias, que lo voy a hacer bastante breve, así que te recomiendo que entres a tiempo para que no te pierdas esa parte, pero lo que sí me voy a tomar más tiempo, porque siempre me tomo más tiempo, es explicar los ocho registros obligatorios que te pierdan normativo, estos accidentes, capacitaciones, etcétera. Todos ellos los voy a tocar el día de mañana uno por uno de forma detallada con su respectivo formato para que entiendas cómo llenarlo, para que entiendas algunas cuestiones específicas que algunos desconocen o que no conocían bien respecto a sus puntos, ¿sí? Eso va a ser para la clase del día de mañana. Hasta aquí, ¿alguien alguna duda, pregunta que tengan, que quieran hacer? ¿Todo claro? Bien. Entonces, si todo está claro, muchísimas gracias a ti por participación, o muchísimas gracias a ustedes muchachos por estar aquí, y nos vemos entonces el día de mañana. Te dejo con la señorita Sandra para las indicaciones finales. Hasta la vez, que tengan muy buenas noches.